Infortunadamente no hay sargazo, las playas están limpias y es un paraíso del Caribe con su mar azul turquesa. Porque ya vamos logrando que baje el contagio, ya hay estados con semáforo verde y se va a restablecer la actividad turística pronto. Entonces esta información no ayuda, o mejor dicho la desinformación no ayuda a las noticias falsas y por eso es importante aclarar.